Lo que pienso de algunas situaciones es muy extenso, muy largo de explicar. Pero por ejemplo, yo le estaba convidando algunos de los jugos que yo estaba tomando a gente que estaba cartoneando y decían que esos dos se los iban a dar a su hijo. Entonces le di uno de litro más grande para ellos. Les decía que es lo que tomo yo. Bueno, en internet ya se ponían a hablar de drogas y demás cosas. No tenía nada que ver con droga lo que estaba sucediendo en ese video. Había otros videos que sí tenían que ver con drogas. En ninguno de los casos yo estoy ni consumiendo, ni comprando, ni vendiendo drogas, ni haciendo nada de eso. Pero sí he visto una concatenación de sectores políticos que se financian con narcolabado, con cuestiones ligadas a propiedades y el uso de financiaciones ligadas a la corrupción, a través de bancos, a través de lavado, a través de miles de actividades corruptas. Ahora, en nueve minutos yo no puedo explicar ni eso ni otras cosas. Y después yo decía que había una pelea entre dos fascistas, digamos, porque eran dos sistemas de comunicación operativos y que los medios tenían una responsabilidad jurídica sobre sus acciones, los directores de medios y los conductores y directores de partidos políticos al respecto del daño que estaban haciendo socialmente y que lo hacen diariamente. En ese sentido, yo decía que en nueve minutos no puedo explicar nada. Ni hablar de feminismo ni hablar de nada. Y especialmente cuando hay personas que hurtan mi trabajo, lo duplican y duplican situaciones y las tergiversan. Pero al mismo tiempo, en todas estas acciones consolidadas en un sentido puntual, me llamó mucho la atención en qué medios se trafican qué audios y en qué medios se trafican qué otros audios y qué roles activa cada sector partidario y cada sector mediático. La responsabilidad de sentarse a hablar conmigo la tienen hace muchos años y no la asumen diferentes dirigentes políticos y dirigentes de medios. Es una responsabilidad social por la gravedad de la situación que han generado conjuntamente en sus acciones ilícitas. Porque evidentemente las han avalado y las avalan. Las irregularidades que se ven son demasiadas, como para hacer de cuenta que no se nota que pasan cosas que no deberían estar ocurriendo. Y lo que hay como continuidad es la difamación y la censura en mi contra. Cosa que no tiene, además, ya...